Rango también tiene viendo la disco en los muchos En el VIP querida en un blog, yo, ey Quiere que le de sin pena, ey Si no me la hace ya no quema A las cinco veces en el sistema Pa' acá porque siempre se pone en mis cadenas Me pongo sabroso, cariñoso, te lo gozo y me lo uso peligroso Mi trozo como rapidicurioso Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo Ella quiere comprar por ti hoy también mi negocio No disimula, se hace la muda No come duda, le encanta la travesura Te llevo el palavero, cuanta grande está madura Romeo quiso ser santo y se volvió con la aventura Yo tengo la receta adictiva Mami te motiva, yo le doy esa suma y tú te activa Sangre caliente, pues la rey es latina Yo te hago otra vez un rico al que le quiera Yo te hecha de soltera A esa en la mano si está buena Escucho todo como suena Muñeca el culo como lo maneja Tócate a la mujer soltera A esa en la mano si está buena Escucho todo como suena Muñeca el culo como lo maneja Si tú te pegas yo me perdiste a veces Tú quisiste yo no me entiende por ser Con los ojos arrebatados cuando las conocen Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterrizé Visto más que una goce Una monta de cabrona son las cinco doce Pero ella conmigo amanece Bicho acayao